vamos entonces a hacer nuestra declaración de fe mis queridos que dice así la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar nada me impide recibirla nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla estoy aquí para leerla oírla y vivirla diariamente amén amén señor háblanos te pedimos que tu espíritu santo tome control de todo lo que aquí se diga y que nos hables que transforme nuestra vida y nuestro corazón en el nombre santo de Cristo Jesús amén amén también me traerías un vasito de agua mi amor no voy a ya ven que luego me pasa lo que a Lolita Ayala pues antes fíjense que mi gracias a Dios que mi esposa está aquí generalmente los miércoles tiene su clase de del pues es como una especie de diplomado en teología en estudio de la biblia pero como los los estadounidenses los gringos están ahorita en su spring break que este este año es un poco raro el spring break algunas escuelas no dieron la mía por ejemplo yo no tengo vacaciones pero donde ella está estudiando ahí si les dieron spring break y entonces hoy no tuvo clases y gracias a Dios yo no sé qué hubiera hecho sin ti pero así que es mi 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 persona favorita en el mundo y gracias a Dios porque es un apoyo espectacular para mí y yo para ella y somos y nos amamos mucho ya nos estamos poniendo aquí románticos este estense vamos entonces al nuestro nuestra predicación de hoy mis queridos hermanos vamos a hablar acerca de la renovación y le hemos puesto este sermón bueno yo le puse este sermón una renovación contracorriente renovación contracorriente y ahorita van a ver ustedes porque les invito que leamos la palabra de Dios en este pasaje que hemos estado estudiando Gálatas 6 del 11 al 13 hoy nos vamos a concentrar en el versículo 12 pero vamos a leer todo el pasaje del 11 al 13 que dice así mirad con cuán grandes letras os escribo con mi propia mano eso lo estudiamos la el miércoles pasado y sigue diciendo aquellos que quieren tener el visto bueno en la carne les obligan a ser circuncidados solamente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo pues ni los que son circuncidados guardan la ley sin embargo quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne amén señor gracias por tu palabra permite que la estudiemos señor a profundidad con sinceridad correctamente señor para que tú nos digas lo que quieres decirnos en el nombre de Cristo Jesús amén amén déjenme leer nuevamente el texto en el que hoy nos vamos a concentrar que es el 12 versículo 12 6 12 de Gálatas dice así aquellos que quieren tener el visto bueno el visto bueno en la carne les obligan a ser circuncidados solamente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo vamos a estudiar este este versículo en particular y entonces tenemos que entender el pastor ya nos lo ha explicado en los miércoles porque que han pasado desde hace meses porque hemos estado estudiando la carta a los Gálatas desde hace ya algunos meses y el pastor nos ha explicado más o menos el contexto en el que está escribiendo el apóstol Pablo la situación que están viviendo los hermanos en las iglesias de Galacia aquellos a los que les está dirigiendo esta carta así es que solamente déjenme recordar algunos puntos y mencionar unas circunstancias en específico que es importante entender para de verdad comprender lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo miren el apóstol Pablo está escribiendo a las iglesias en Galacia y resulta que como ustedes saben nos va a mencionar el pastor había una serie de personas que les llaman les llamamos judaizantes que eran personas que querían que los cristianos antes de hacerse cristianos y antes de seguir a Cristo siguieran los métodos las leyes las costumbres los rituales religiosos judíos por eso se les llamaba judaizantes y el apóstol Pablo está diciendo que no es que ahora en Cristo no es necesario cumplir necesariamente valga la redundancia ciertos o no rituales porque en Cristo hemos aprendido que Cristo vino a enseñarnos el valor específico de esos rituales la circuncisión el cuidar el sábado y las las leyes por ejemplo de comida que si comes o no que esto o aquello valían esas leyes por aquello a lo que apuntaban por aquello que enseñaban y que habían encontrado su completa manifestación en Jesucristo y por eso era necesario creer en Cristo y entregarse a Cristo vivir por Cristo y por supuesto que es necesario vivir de una cierta manera pero eso no significa que estemos esclavizados a ciertos rituales religiosos pero bueno eso se ha hablado ampliamente y además lo vamos a volver a hablar el próximo miércoles hoy en lo que me quiero enfocar es en el siguiente contexto resulta que los judíos en estamos hablando del imperio romano recuerden ustedes que el cristianismo surgió en una época en que el imperio romano dominaba una buena parte más bien toda la cuenca mediterránea y se había creado una sociedad pues digamos que uniforme por lo menos en sus la gente de las clases altas hablaban un mismo lenguaje compartir una misma cultura por supuesto con sus diferencias regionales pero toda la costa del mediterráneo el sur de Europa y el norte de África era una comunidad y era algo pues muy muy especial que no se había visto nunca antes en la historia de la humanidad que diferentes pueblos que diferentes regiones del mundo desde lo que hoy conocemos como España en la península ibérica hasta lo que hoy conocemos como Israel ahí donde habitaban los judíos todo el norte de África y todo el sur de Europa la la bota itálica por supuesto la capital del imperio romano la península de los balcanes todas las las colonias griegas e incluso Asia menor lo que hoy es Turquía bueno todas todas todo el mediterráneo se había convertido en una sola cultura en un en una sola civilización repito cada región tenía sus diferencias pero todo esto era un imperio que habían creado los romanos le llamaban a esto la paz romana porque habían traído paz al mediterráneo que era una un mar de mucha guerra anteriormente donde no se podía comerciar no se podía transitar había piratas había había por supuesto luchas guerras y los romanos habían traído paz al mediterráneo por eso se llamaban la paz romana y hablaban del mediterráneo como el mar en ostrum el mar suyo pues y y bueno se había creado esta civilización y resulta que era una civilización muy interesante y esto me interesa mucho que le pongan atención mis hermanos no es sólo clase de historia nada más es es para entender la palabra de dios y también para entender nuestro contexto y lo que dios quiere decirnos hoy porque creo que esto que voy a decir se parece mucho a lo que hoy estamos viendo esto siguiente que voy a decir resulta que en el contexto romano todas las religiones más o menos eran permitidas eran aceptadas ese fue uno de los grandes aciertos de los romanos aciertos entre comillas me refiero a ciertos para crear una civilización que floreciera uno de sus aciertos es que eran tolerantes a las otras a los otros pueblos a las otras religiones cuando conquistaban un pueblo no les imponía necesariamente su religión ni les prohibían que que adoraran a sus dioses ni les prohibían que 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 continuaran con sus costumbres los toleraban y no sólo no se los prohibían sino que muy a menudo las adoptaban los romanos eran muy muy open mind muy abiertos y llegaban con otro pueblo a ustedes creen estos dioses se parecen a los nuestros miren tu dios se parece a nuestro dios júpiter vamos a llamarle júpiter y entonces se se combinaban las religiones cambiaban solamente de nombre y les permitían siempre y cuando siempre y cuando rindieran tributo al cesar romano siempre y cuando los otros pueblos también permitieran cierto tipo de introducción de los cultos romanos especialmente del culto al emperador permitían los judíos había sido un caso particular porque los judíos no les gustaba tanto digamos el el culto al emperador a los judíos no les gustaba tanto adquirir algunas de las costumbres romanas la mayoría de los pueblos y la mayoría de los pueblos eran abiertos también se combinaban sus creencias religiosas se combinaban sus dioses y no tienen mucho problema los judíos eran un caso particular pero después de muchos años los judíos habían ganado ciertas libertades que otros pueblos no tenían por su por digamos por su férrea exclusividad de adoración a jehová entonces los judíos habían ganado cierta libertad para no tener que practicar ciertas cosas que los judíos pedían que practicaran si es que porque los los romanos digamos que eran abiertos y decían mientras nos paguen tributo y mientras mientras rindan lealtad también al al imperio romano pues vamos a permitirles que ciertas libertades y los judíos habían ganado ciertas libertades sin embargo cuando llegaron los cristianos en un principio se comenzaron a ver como una secta judía a los cristianos pero poco a poco se fueron distinguiendo de los judíos así es que llegó un punto en que los cristianos empezaron a hacer un movimiento aparte empezaron a ver vistos como aparte y a los cristianos si se les comenzaba a perseguir y por eso es probable de hecho es bastante probable que es por eso que el apóstol Pablo dice lo siguiente que acabamos de leer en Galatas 6 12 permítanme volver a leerlos los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo resulta que algunos cristianos cuando empezaban a manifestar que eran cristianos y que seguían a Jesucristo y a la cruz de Cristo estos si eran perseguidos curiosamente los romanos que eran abiertos con todos que permitían que cada quien creyera lo que le pareciera siempre y cuando eran fueran leales al emperador siempre y cuando permitieran la introducción de los valores romanos contra los cristianos no tenían la misma tolerancia fíjense donde se predicaba la tolerancia y la apertura de mente y que cada quien crea lo que bien le parece si te hace sentir bien quién soy yo para decirte lo que debes creer yo quién soy para juzgarte somos abiertos de mente somos tolerantes y curiosamente contra los cristianos no a los cristianos y se les perseguía se les mataba se les prohibía cumplir su religión porque porque los cristianos eran gente que era fiel a sus creencias porque eran gente que era leal a sus creencias de una manera una manera radical radical al grado de que si le decían te mato si no si no lo haces y decían no me importa mátame si quieres y y muchos cristianos morían por su fe y los los romanos pensaban que estaban locos los romanos y estos locos que les pasa sé que les cuesta decir no creo en Cristo que les cuesta decir César es señor y los cristianos se rehusaban a hacerlo así y eran perseguidos por la cruz de Cristo de tal manera que había algunos había algunos judaizantes que trataban de obligar a los cristianos a practicar ciertos rituales judíos como el de la circuncisión para no ser perseguidos por eso el apóstol Pablo lo vuelvo a leer porque es muy interesante los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen solamente para dar una buena impresión nomás para pues para quedar bien para para por preocupación del que dirán para ir con la moda para no ir contra corriente para no ser tachados como los diferentes para para estar digamos en la tendencia del mundo y evitar ser perseguidos por la cruz de Cristo me encanta decir esto mis queridos hermanos porque esto es yo no sé ustedes pero yo lo veo extremadamente parecido a la situación que estamos viendo en nuestro mundo el día de hoy vivimos en un mundo súper tolerante súper abierto de mente todo es bienvenido tú puedes crear lo que quieras mira siempre y cuando te haga feliz yo quien soy para decirte que está mal y todas todas las creencias son aceptadas y se puede combinar y todo está bien todo es todo es felicidad todo es tolerancia excepto 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 el cristianismo y los valores cristianos porque somos fieles a lo que creemos porque somos radicales con lo que creemos efectivamente porque lo creemos en serio porque de verdad pensamos que Cristo es el único camino a la salvación porque de verdad pensamos que que las enseñanzas de Cristo de Jesucristo son verdad y no nos andamos a la ligera con 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 creencias que no que no creemos de verdad sino que de verdad abrazamos el evangelio de Jesucristo y es curioso que 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 tú puedes hablar de lo que quieras puedes hablar de signos del zodiaco puedes hablar de cualquier religión y eso es aceptado porque es aperturamente pero en el momento en el que quieres hablar de Jesucristo no no eso no porque eso es religión y es esa es una situación que estamos viendo el día de hoy así es que traigo para ustedes mis queridos hermanos hermanas amigos y amigos tres enseñanzas tres desafíos acerca de esta renovación contracorriente es una renovación contra la moda es una renovación fuera de toda moda número uno renueva tu lealtad renueva tu lealtad lealtad es aquello a lo que rendimos cuentas aquello a lo que respondemos a que aquello a lo que en donde estamos aquello a lo que le damos nuestra fidelidad lealtad lo podemos expresar con aquella frase que de Jesucristo que dijo no puedes servir a dos señores no puedes servir a dos señores porque amarás a uno y darías al otro servirás a uno y dejarás al otro en visto no puedes servir a dos señores no puedes servir a dios a las riquezas no puedes servir a dios y al mundo el día de hoy mis queridos hermanos hay una cierta moda en nuestro mundo una cierta las ciertas tendencias y algunas de ellas no son absolutamente malas algunas de ellas sí pero para muchos cristianos es una tentación seguir esta moda y déjame déjame resumo lo que quiero decir con una serie de preguntas para para los cristianos estoy hablando ahora los cristianos y si algún y si alguien aquí que no es cristiano y quiere saber de qué trata el cristianismo pues déjame decirle más o menos de esto trata el cristianismo pero quiero hacer una serie de preguntas hermanos cristianos dónde está tu lealtad a qué le rindes cuentas de qué lado estás del lado de cristo del lado de dios o del lado del mundo y las ideologías de este mundo a quién quieres agradar a quién quieres agradar con quién quieres quedar bien cuando cuando vives cuando publicas cosas en facebook cuando decides en qué causas vas a apoyar y qué causas no vas a apoyar de qué lado quieres estar a quién quieres agradar a quién quieres impresionar a dios o a la gente del mundo a dios o a las tendencias de moda mira mira lo digo con esta pregunta esta pregunta me parece crucial cuál crees que es la solución a los problemas de la humanidad este mundo tiene problemas claro que sí este mundo tiene problemas hay problemas de machismo por supuesto que hay problemas de machismo hay problemas de pobreza hay problemas de opresión hay problemas de discriminación hay problemas de de economía hay problemas de corrupción hay problemas de malos gobiernos hay problemas de persecución hay problemas de violencia hay problemas de injusticia problemas de injusticia y de violencia contra mujeres por supuesto que sí contra niños por supuesto que sí contra no nacidos por supuesto que sí contra personas por ser pobres por ser de cierta raza claro que sí, todo eso es cierto, y todo eso los cristianos lo reconocemos, pero la pregunta aquí es, ¿cuál es la solución a esos problemas? ¿Cuál crees que sea la solución a esos problemas, mi querido? Como cristianos, si somos cristianos, no podemos decir ninguna respuesta que sea diferente a Jesucristo y su evangelio. Si eres cristiano, si de verdad crees en el evangelio de Cristo, y ves toda esta serie de problemáticas que son reales en el mundo, y crees que la solución está en otros lados, y no en Jesús, pues entonces tu lealtad no está en Cristo, y no está en el evangelio, porque la solución a todos estos problemas es Cristo, y es Jesucristo y su evangelio. El hecho de que Cristo venga a este mundo, y que su reino venga a este mundo, que su reino se establezca en este mundo, que el mensaje de Jesucristo transforme nuestros corazones de cada cristiano, y que cada cristiano sea transformado, y que cada cristiano sea una nueva persona, y que formemos comunidades de cristianos que impacten el mundo, y que vivan bajo bajo las enseñanzas de Jesucristo, de amor, de compasión, de misericordia, de justicia, de santidad, y esa es la solución para los problemas del mundo, el evangelio de Jesucristo, no otra cosa, no otra cosa. Por eso me da tristeza ver cristianos cristianos apoyando, pero con una pasión extrema, cierto tipo de movimientos, que nada tienen que ver con Jesucristo, y que no voy a condenarlos del todo, porque hay muchos, algunos son condenables, otros no, pero me da tristeza ver cristianos apoyando una cierta, un cierto movimiento, una cierta ideología, repito, hay unas ideologías y movimientos que son condenables totalmente, hay otros que tal vez no, que tal vez persiguen cosas buenas, pero no son el evangelio de Jesucristo, y no prediquen el evangelio de Jesucristo, y me da tristeza ver cristianos apoyando a esos movimientos con una pasión, y no los veo apoyando el evangelio de Cristo, no los veo mencionando a Jesús, no los veo mencionando la verdadera solución para el mundo, la verdadera solución para el mundo es Cristo Jesús, Jesús, no ningún movimiento humano, no ninguna ideología humana, es Cristo Jesús la solución a los problemas de la humanidad, quieres cambiar el mundo, quieres ser parte de iniciativas, de movimientos, de revoluciones que de verdad traigan justicia, que de verdad traigan la sanidad a la violencia, la destitución de la injusticia y la opresión, quieres participar de esos movimientos, predica Cristo Jesús, vive por Cristo Jesús, sé parte de la iglesia de Cristo Jesús que transforma el mundo, que formamos comunidades, que impactamos el mundo y que cambiamos corazones por el poder de Cristo Jesús, y que formamos comunidades que viven una historia diferente a la del mundo, una historia de no violencia, una historia de paz, de santidad, de justicia, por eso mi querido hermano, renueva tu lealtad, ¿a quién le dice Señor? ¿de qué lado estás? ¿del lado de Cristo Jesús? ¿o del lado de 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 otras, de otros movimientos? Muy bien, quito esto, ¿verdad? Ando en el futuro, mis queridos hermanos, ando en el futuro acá, ustedes disculpen. Qué bueno que fue justo en el momento de conclusión de este primer punto. Entonces, punto número uno, renueva tu lealtad, renueva tu lealtad. Punto número dos, renueva tu sinceridad, renueva tu sinceridad. El apóstol Pablo dice, los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar una buena impresión, para dar una buena impresión. Pienso que el peligro de todo esto que estoy hablando, de de participar en ciertas causas, de apoyar ciertas causas, incluso incluso, incluso la causa del evangelio, la causa que yo creo que es la única verdadera que puede traer solución a los problemas de este mundo. Incluso esa causa, hay quienes apoyan y cualquier otra causa, hay quienes la apoyan solamente por moda, solamente por seguir, por dar buena impresión, solamente para apantallar de que son muy buenos, de que son muy, muy, de que son muy piadosos. Y creo que ese es el problema. Y creo que muchos cristianos y muchas personas, no solamente cristianos, que andan apoyando estas causas que quieren traer justicia o que quieren traer solución a los problemas o que quieren traer un mundo mejor, llámese como se llame. Muchos, muchos, creo que, que son sinceros, que de verdad quieren que haya cambio en el mundo, que de verdad quieren justicia. Otros no, ¿verdad? Otros simplemente, simplemente quieren apantallar, creo que eso le pasa a muchos artistas, ¿verdad? Quieren ganar, quieren ganar seguidores, quieren ganar influencia, quieren ser vistos bien, entonces nomás pues apoyan ciertos movimientos, usan ciertos hashtags, usan ciertos hashtags, pues para ganar clientes, le pasa mucho con las marcas, ¿verdad? Las marcas, pues les interesa vender, eso es lo único que les interesa, y entonces se dan cuenta que el mundo está siguiendo ciertas tendencias, pues para vender más, utilizan ciertas tendencias simplemente para vender. Y otros, otros lo hacen pues porque de verdad quieren traer un cambio y son quizá más sinceros porque, pero, pero, pero el punto es que siguen la moda nada más porque piensan que que allá está el la verdad y que allá está el cambio verdadero, y creo mis hermanos que debemos renovar nuestra sinceridad, y eso significa renovar nuestra atención, renovar nuestra nuestro discernimiento, hay que discernir las causas que seguimos, hay que discernir los movimientos que apoyamos, hay que discernir las las cosas que hacemos, y de verdad, de verdad esto es compatible con el evangelio de Jesucristo, de verdad esto es la solución para los problemas de la humanidad, de verdad esto es más importante que las enseñanzas de Jesús, de verdad esto puede traer un cambio mejor que el Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones, y déjenme decirles que la sinceridad es, es, digo, por un lado tiene que ver con discernimiento, con inteligencia, con sabiduría, analizar bien la situación, y por otro lado tiene que ver con deshacernos de la hipocresía, que es muy fácil caer en la hipocresía, mis queridos hermanos, ya hablé yo de las marcas, los artistas que quieren aparentar, pero nos puede pasar a cada persona, incluso a los cristianos, y incluso a los los líderes cristianos, si no me quiere creerlo, les voy a hablar de cuatro ejemplos, no a profundidad, ustedes los pueden estudiar en sus casas, pero cuatro ejemplos que que pecaron de hipocresía, es más, bueno no sé si me va a salir porque no lo pensé con anterioridad, pero no les voy a decir el nombre, y a lo mejor ustedes nos pueden decir en los comentarios de quién estoy hablando, hubo un hubo un creyente en Dios, que pecó de hipocresía, cuando le quiso robar la gloria a Dios, y Dios le dijo, y Dios le dijo, toca con tu vara esta roca, y en vez de tocar le habló, porque quiso aparentar que fue con su palabra, que que la roca iba a sacar agua, y le quiso robar la gloria a Dios, y este era un hombre de Dios, y pecó de la falta, el intento de aparentar, el intento de pretender ante los demás, para crear una buena impresión, hubo otro personaje en la Biblia, ya supieron quién es, hubo otro personaje en la Biblia, que también quiso, que también quiso ganarse, no, no agradar a Dios, sino agradar al pueblo, y Dios le había dicho, Dios le había dicho, quiero que vayas con este pueblo y lo conquistes por completo, y Dios le había dicho, espérate hasta que yo mande a mi sacerdote, para que hagan el ritual de ofrecer una ofrenda a Dios, para pedirle a Dios su dirección, para hacer esta guerra, y este hombre, en vez de obedecer a Dios, en vez de esperar al profeta de Dios, en vez de conquistar todo el pueblo, como Dios le había dicho, no, el pueblo se le desertaba, y entonces él, para que el pueblo no se desertara, no quiso esperar al profeta de Dios, y él mismo hizo su sacrificio, y luego cuando fue a conquistar al pueblo, hizo todo lo contrario a lo que Dios le había dicho, porque quería agradar al pueblo, porque lo que más le interesaba era quedar bien ante el pueblo, ya se saben quién es este en la divina, no les digo quién es, ustedes pongan los comentarios, hubo otro, este era un par de esposos, que quisieron también aparentar delante de la iglesia, y entonces dieron una ofrenda a Dios, y en esta ofrenda a Dios, en vez de darla por completo, se quedaron una parte, porque lo único que les interesaba, lo único que les interesaba era aparentar, y dijeron, dimos, dimos por completo, vendimos un terreno, y presentamos a la iglesia todo, todo el completo de la ganancia de este terreno, porque queremos apoyar a las necesidades, y porque somos muy buenos, era mentira, se habían quedado una parte, y no tiene nada de malo que darse una parte, lo que tuvo de malo es que aparentaron, solamente querían aparentar para quedar bien delante de la iglesia, y hubo otro, por último, este era uno, también un hombre, un hombre de Dios, un hombre que cuando ustedes sepan quién es, ustedes van a decir, cómo es posible que este gran creyente en Dios haya hecho eso, bueno, resulta que mientras 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 no llegaban los judaizantes, él comía y se sentaba a la mesa con los gentiles, y no le importaba compartir la mesa con todos, pero cuando llegaran los judaizantes a una cierta iglesia de de la Biblia, resulta que se dejó, se empezó a dejar de juntar, y empezó a dejar de comer con los hermanos gentiles, los hermanos no judíos, porque quería aparentar y quería agradar a los demás. Fíjense cómo estos cuatro personajes, bueno, cinco, porque unos eran esposos, eran, eran parte de la comunidad de Dios, y los cuatro pecaron de hipocresía, pecaron de querer aparentar, pecaron de hacer las cosas simplemente para aparentar. Estos son de los que Jesús habló, que dijo, los que tales cosas hacen, ya tienen su recompensa. Los que oran en público solamente para aparentar, ya tienen su recompensa. Los que suben cosas a Facebook, y suben aquí haciendo mi devocional, y suben frases a las redes sociales, solamente para aparentar, ya tienen su recompensa. No digo que esté mal hacer eso, digo que esté mal hacerlo solamente para aparentar. Jesús dijo en Lucas seis veintiséis, cuidado cuando todos hablen bien de ti. Hay, hay de aquellos de los que todos hablen bien. Ahora, no significa que está mal que hablen bien de ti, lo que significa es que cuidado cuando todos hablen bien de ti, solamente porque pones una careta, porque pones un disfraz de cristiano, de que eres muy bueno, de que eres muy santo, de que eres muy puro, de que te preocupas mucho, por los necesitados, y de que eres una gran persona. Cuidado cuando solamente sea una apariencia, porque ya tienes tu recompensa, y porque eso es un sepulcro balanqueado, por dentro estás muerto, pero por fuera te blanqueas. ¿Qué pide Dios de ti? Esta es la solución, mi querido hermano, ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Traía tres versículos bíblicos, pero como se me está haciendo tarde, solamente los voy a mencionar, y si ustedes quieren leerlos en sus casas. Isaías uno del diez al veinte, Miquea seis del seis al ocho, y Samuel quince veintidós, lo repito, Isaías uno del diez al veinte, Miquea seis del seis al ocho, y Samuel quince veintidós, los tres nos resumen una idea, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué busca Dios de nosotros? Y la respuesta es una adoración sincera, una adoración sincera, que no se ve en rituales, que no se ve en canciones, que no se ve en oraciones, que no se ve en comentarios en Facebook, sino que se ve en lo que haces, en lo que haces de verdad con tu vida, en que vivas una vida santa de verdad, no en lo que digas, no en lo que hagas de dientes para afuera, sino en lo que hagas desde lo profundo de tu corazón, cuando atiendas al huérfano, cuando atiendas a la viuda, y cuando vivas una vida santa delante de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, renueva tu sinceridad. Hemos dicho dos cosas muy importantes, cada una de estas cosas podría ser un sermón, una serie de sermones. Renueva tu lealtad a Dios, renueva tu sinceridad, y número tres, renueva tu valentía, renueva tu valentía, y con esto también entro al desafío, renueva tu valentía. Estamos hablando de renovarnos contra corriente. Los cristianos, mis queridos hermanos, vamos contra corriente. Ser cristiano es ir contra la corriente, es una contracultura. Hemos estado hablando de eso los domingos con el sermón del monte, porque el sermón del monte es el manifiesto, es la constitución de este reino al revés, de esta contracultura que no es que se oponga al mundo simplemente porque está en contra de todo, más bien el mundo se le opone porque el mundo está gobernado por las tinieblas, y este es un mensaje de la luz. Mi querido hermano, al mundo, al mundo no le importa levantar la voz por sus causas, por sus ideales, y pareciera que a algunos cristianos sí les importa, les avergüenza, les apena levantar la voz y decir lo que creemos, porque vamos contra corriente y porque no nos gusta ser señalados. Pues les quiero hacer una serie de desafíos. Estemos dispuestos a perder popularidad, mis queridos hermanos. Estemos dispuestos a perder popularidad. Resulta que hoy día, algunos de las de los valores cristianos de la palabra de Dios, no son populares, y hay cristianos que están tratando de no decirlos, que están tratando de ocultarlos, que están tratando de no predicar en contra de ciertas cosas porque se pierde popularidad, y no sólo no predicarlas, sino abrazar cosas que están en contra en la Biblia, y hasta están, hasta están, hasta están dispuestos a decir, bueno, es que la Biblia, la Biblia se puede interpretar de muchas maneras, yo, yo creo que hay ciertas cosas que, que pues que no son así, ¿verdad? Hay veces que, que las cosas cambian, y la Biblia habla del matrimonio entre un hombre y una mujer, pero hay ciertas cosas que, bueno, estamos en el siglo veintiuno, y hay ciertas cosas que se pueden reinterpretar, porque la Biblia es una, es un, es un texto cultural que está, está supeditado y predeterminado por ciertos valores culturales que ya no, que ya no, que ya no cuentan en nuestra época, y entonces se arman todo un debraye hermenéutico para interpretar la Biblia según los valores del mundo, en lugar de según lo que es muy claro que dice la palabra de Dios sobre la sexualidad, sobre el matrimonio, sobre la vida humana, y el valor de la vida humana, y el mundo está, el mundo está, el mundo está loco, y el mundo está llamando bien a lo que está mal, y llamando mal a lo que está bien, y los cristianos no son valientes, porque no quieren perder popularidad, porque no quieren ir contra corriente, entonces estemos dispuestos a perder popularidad, estemos dispuestos a sufrir persecución, resulta que hay cosas que decimos, y que puede ser que Facebook nos bloquee, o que puede ser que, que, que perdamos amigos, que haya gente que nos borra de Facebook, que haya gente que, o literal, o, y no creo que, que esté lejos el día en que haya, en que sea necesaria una multa para aquellos que digan ciertas cosas, o cosas peores, estemos dispuestos a sufrir persecución, hermanos, estemos dispuestos a sufrir burlas, estemos dispuestos a sufrir señalamiento, por decir la verdad de Jesucristo, por predicar la verdad de Jesucristo, miren, la fe cristiana ha sido perseguida toda la vida, no es nada nuevo, no nos sorprendan, no estamos viviendo tiempos, porque hay quien, hay quien ve esto y dice, se cumplen los tiempos finales y se sorprenden, sí creo que, que los tiempos finales cada vez están más cerca, por supuesto, pero siempre ha habido persecución, siempre ha habido persecución, toda la vida los cristianos, es más, no estamos ni siquiera en la peor época, ha habido épocas mucho peores, y fíjense que romantizamos la persecución, oh, qué valientes aquellos hombres y mujeres, y qué malos los romanos que los perseguían, pero saben ustedes que no era tan romántico el asunto, porque eran criminales, y eran vistos como criminales por todo el mundo, y el día de hoy, cuando lo vivimos en carne propia, no se ve tan romántico el asunto, porque, porque se empiezan a hacer leyes en contra de la libertad cristiana y la libertad de expresión de, y la libertad de creencia de los cristianos, y no se ve tan romántico que te metan a la cárcel porque una ley de, de, de nuestro país, no se ve tan romántico con que, que la sociedad entera te señale como criminal, que la sociedad entera te señale como enemigo de lo que es bueno, y no lo es, no lo es, no es, no es, no es, no es romanticismo, ser perseguido no es el ideal de ser perseguido porque quiero sufrir por la causa del evangelio, no lo es, es simplemente una realidad que vivimos los cristianos porque vivimos en un mundo que se opone a la luz. Y termino este desafío, mis queridos hermanos, con un ejemplo que me encanta, me encanta decir, es el ejemplo de una serie de alemanes, y no solo alemanes, también había otro tipo de nacionalidades involucrados en esto, pero en la época de, de la Segunda Guerra Mundial, en la época de la Alemania nazi, no todos los nazis eran, perdón, no todos los alemanes eran nazis, a veces equiparamos alemán con nazi, pero deben ustedes saber que en la Alemania nazi había muchos alemanes que se oponían, no todos, ni la mayoría por supuesto, pero había muchos alemanes que se oponían al régimen nazi, y hubo muchos que fueron expulsados, y hubo algunos muchos muy valientes que dentro de la propia Alemania, algunos incluso que regresaron a Alemania a ser percibidos para oponerse a la, a los nazis, y y fue, es una época interesantísima de la historia de la humanidad, y la, la cosa que quiero decir el día de hoy es que la iglesia misma, la iglesia misma estaba en una disyuntiva, porque el Hitler y el gobierno nazi quería unificar a todas las iglesias protestantes bajo una sola iglesia alemana, y obligaron, y algunas, algunos ni siquiera tuvieron que obligar, algunas iglesias alemanas, pues simplemente cedieron voluntariamente porque creían en el, los ideales nazis, y creían en la supremacía de la raza aria, y muchas otras cosas terribles, y muchas iglesias capitularon, muchas iglesias cedieron a la presión de los, de los gobiernos, del gobierno nazi, de los ideales nazis, y junto a la cruz de Cristo, había una bandera nazi, y en los cultos cristianos juraban lealtad a Hitler, y había iglesias, había cristianos que dijeron, esto antes de que empezara la guerra mundial, esto era cuando empezaba toda la, toda la revolución ideológica de los nazis en Alemania, y hubo cristianos valientes que se atrevieron a decir, no podemos hacer eso, los cristianos no podemos hacer eso, nuestra lealtad está con Cristo, no con, no con ningún hombre Hitler, ni con ninguna ideología, ni con ninguna institución, y para nosotros nos suena claro, por supuesto, porque estamos de este lado de la historia, pero del otro lado de la historia, antes de que se supieran todos los males de Hitler, y antes de que se supiera todo el resultado de la segunda guerra mundial, estos eran simplemente los que iban con lo que era bueno, con lo que todos veían como bueno y santo, y los que no estaban a favor de eso, eran encarcelados, puedo decir algunos nombres de ellos, como Dietrich Bonhoeffer y Karl Barth, uno de mis teólogos favoritos, que se juntaron, estos cristianos alemanes, y formaron una iglesia, o una serie de iglesias que se llamaron las iglesias confesionales, que decían no, no, que decían no a los valores del mundo, que decían no a la moda, que decían no a rendirle lealtad a otro señor que no sea Cristo, que eran valientes, que eran sinceros, y que eran leales a Cristo Jesús, y formaron una declaración que se llamó la declaración Barmen, en la que básicamente decían, la declaración de Barmen, ustedes la pueden encontrar en internet, leanla, la declaración de Barmen básicamente dice, no juramos lealtad a ningún otro señor que no sea Jesucristo, mis queridos hermanos, no seamos encontrados del lado equivocado de la historia, juremos lealtad únicamente a nuestro señor Jesucristo, porque muy a menudo nos vemos en la tentación de jurear lealtad a otras ideologías, a otros señores, a otras ideas, a otras, a otros movimientos, porque se ve bien, porque esto es lo bueno, y hasta nos engañamos, nuestra mente nos dice, es que esto está muy bonito, mira qué bueno, mira qué buenos ideales, pregúntatelo en serio, con sinceridad, esto es lo que Cristo quiere, este es el evangelio de Cristo, esta es de verdad la solución a los problemas de la humanidad, esto es más importante que Cristo, esto es más poderoso que el Espíritu Santo, seamos leales, seamos sinceros, seamos valientes, sólo a Cristo, sólo Cristo es Señor, oremos, gracias Señor por tu palabra, que nos invita a ser valientes, a ser leales, a ser sinceros, vamos contracorriente Señor, vamos, vamos viviendo una contracultura, predicando otra historia, viviendo otros datos Señor, los datos de tu reino, de tu evangelio, que son los únicos, los únicos que pueden de verdad transformar al mundo, permítenos creerlo así, predicarlo así, y ser valientes, y estar dispuestos a perder popularidad, a sufrir persecución, en el santo nombre de Cristo Jesús, oramos, amén, y amén, que Dios les bendiga mis queridos hermanos.